Mucha gente le tiene miedo, otras directamente no lo conocen. Ojo de bife, envasado al vacío. ¿Lo llevás o no? No, no creo. ¿Saben los beneficios en casa de lo que es la carne envasada? No, la verdad que no. ¿Te quedás con la de la carnicería? Cuando te la corten ahí mismo... ¿Te da más confianza? Sí, puede ser. Hoy vamos a ver cuál es el proceso, los beneficios y cuántos días dura la carne envasada. ¿Qué tengo a la mano? ¿Qué es esta carne envasada? Esta es una carne envasada al vacío en una forma más doméstica. Cuando nosotros compramos carne envasada al vacío, nos encontramos con esto. La etiqueta lo que nos ayuda es a saber la fecha de producción que aparece acá, la fecha de vencimiento. ¿Cuánto dice esta fecha de producción, por ejemplo? Esta, por ejemplo, dice 17 de mayo de este año. De este año. Sí, con una fecha de vencimiento del 15 de agosto. Estamos hablando de tres meses de duración. Exacto. El proceso del envasado al vacío también ayuda a la maduración. La maduración hace que la carne esté más tierna. Entonces, estos 30 días son el ideal, entre 20 a 60 días es el ideal para tener la carne más tierna. También en las heladeras de una casa, esto no dura tanto tiempo como dice la etiqueta. La etiqueta está pensada en que esta carne va a estar entre 1 y 4 grados. El carnicero saca de abajo, no te agarra el ojo de bife que lo tenés ahí en el mostrador, saca de abajo envasado al vacío. ¿Lo llevas o no lo llevas? Si está envasado al vacío, probablemente sí. ¿Por qué tal vez no compras la carne envasada al vacío? Por desconocimiento, probablemente. Yo preferiría eso al corte que está ahí expuesto, porque no sé qué cadena de frío tiene, qué manipulación. Se pone la carne dentro de la bolsa, con este pequeño pitutito que es el que le saca el oxígeno. Tiene que estar tocando, esto se baja y ahí empieza a salir todo el oxígeno. A ver, olela ahí. Sí, se siente, se siente un poquito. Es potente. Es potente. Compro esta carne y la dejo en casa de la heladera. Cuando la saco para hacer un asado con amigos, la tengo que dejar media hora. Exacto. A temperatura ambiente, no hay que ponerlo en la heladera. A temperatura ambiente, tranqui, 30 minutos, después porcionas, parrilla. Prendimos el fuego, le dimos calor a los refractarios, se calentaron los hierros de la parrilla, que es lo que le va a dar el grill, el grillado. Solemos hacer las carnes bien jugosas. No todos los cortes se comen jugosos, pero sí los cortes de calidad del tren de bife, como el ojo de bife, el bife de chorizo, se comen jugosos. El smash es una pieza que ayuda a pegar el corte de carne en la parrilla, para un grillado parejo. Bife de chorizo. ¿Qué le decís? No, no, eso no, no lo llevo. ¿Que no lo llevas? ¿Por qué? Porque está sellado. Porque está sellado. A uno le gusta el corte así, en bruto. El mejor momento de la nota, o por lo menos la que más me gusta a mí, que es después de cocinar, comer, probar y disfrutar, Ale. La pieza grande de ojo de bife, Black Angus, envasada al vacío durante 30 días, es este producto. Y ahí tenemos el bifecito de chorizo, que era más chiquito, que era más rosadito, que venía de un novillito. ¿Con cuál empezamos la prueba? Generalmente es ideal empezar con el novillito. Pierna es, tiernísima, novillito. Lo que encontramos en los restaurantes que se especializan en carnes, que son otro tamaño de bife, otro color y otro sabor también. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uff! ¡No! ¡No! Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Es carne premium. La persona que tiene miedo de comer carne al vacío, porque tal vez dice no, va a saber hace cuánto tiempo está, por más que diga la etiqueta, puede estar podrida. No, no. No es así. De hecho, lo hacen empresas muy serias, pero siempre tienen que ver que tengan la etiqueta, ¿no? Pero en realidad, al estar sin oxígeno, la bacteria no frena el proceso de pulquefacción. O sea, por eso se le saca el oxígeno a la bolsa y se hace el vacío. Entonces, eso hace que se prolongue la vida útil y que la calidad del producto sea altísima. Hermosa nota, la verdad, ¿eh? ¡Qué bien la ídolo!